Música Durante el fin de semana se desarrolló la cuarta jornada de la Liga Río Platense de Hockey Femenino. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Club Náutico Ensenada y contó con la participación, además de los equipos locales, de la Escuela de Hockey Don Bosco y del Club Estudiantes de La Plata. Las tres instituciones se midieron en una jornada recreativa con sus divisiones menores de séptima, octava, novena y décima en varios y atractivos encuentros que se llevaron a cabo en la cancha principal dividida en dos mitades. Las más pequeñas, que pertenecen a la categoría escuela, lo hicieron en una cancha más reducida y protagonizaron una linda jornada de hockey que contó, como es habitual, con gran asistencia de familiares. La presencia de numerosas jugadoras de Náutico y de la Escuela de Don Bosco demuestra el auge que tiene este deporte en Ensenada. Al concluir la jornada, se llevó a cabo el ya clásico tercer tiempo, donde las pequeñas compartieron un refrigerio. Música Música